Hoy miércoles 15 de mayo, el Evangelio según San Juan nos relata cómo Jesús nos habla de que Él es luz para el mundo. Y dentro de este mismo Evangelio nos habla que Él, todo lo que ha dicho, lo ha dicho porque se lo ha escuchado a su Padre y como se lo ha escuchado a su Padre no ha hablado en nombre propio sino en nombre de su Padre. Y quisiera detenerme en el punto de que Jesús es luz, luz para el mundo. Porque el que cree en Jesús no morirá en tinieblas. Estas son sus palabras. Y me gustaría aplicarnos a nosotros como apóstoles de este tiempo si somos igualmente luz en el mundo. Para ser luz en el mundo necesitamos un trabajo constante. Un trabajo constante por el Reino de Cristo en la Tierra. Necesitamos además de ese trabajo constante ser puentes de unidad con los hermanos que trabajan por el Reino de Cristo. Cuántos de nuestros hermanos en diferentes grupos se encuentran divididos. Unos por un lado, otros por otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Judas, yo soy de Pedro. Y en fin, no trabajamos de una manera comunitaria y unida. Segundo, además de este trabajo de ser puente con los demás, ser puente también para aquellos que no creen lo que nosotros creemos y darles luz sin que se den cuenta que le estamos dando luz. Porque a veces esa luz es cegadora. Y lo único que obtenemos cuando decimos las cosas tal cual como nosotros las conocemos, porque nos hemos formado en la fe, ¿qué hacemos con las personas que no piensan como nosotros? Las escandalizamos y hacemos que no quieran saber nada de nuestra fe. Así que tenemos que seguir una estrategia muy puntual para hacer esa luz y puente para aquellos que no creen ni piensan como nosotros. Pero nuestra labor apostólica debe estar apoyada en una vida de gracia. De nada me sirve dar muchas charlas, conferencias, explicar evangelios, hacer libros, hacer diferentes apostolados con los pobres, con aquellos que más lo necesitan, si no vivo en estado de gracia. Y me preguntaría, ¿vives en estado de gracia? ¿Qué significa vivir en estado de gracia? ¿Significa que cumples los mandamientos? ¿Que practicas profundamente los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Confesión? ¿Y que vives profundamente las virtudes, unida a una vida de sacrificio y de penitencia? Si no tienes este apoyo, tu labor apostólica no dará frutos. No basta con renunciar. Es que he renunciado a esto, he renunciado a un sueldo, he renunciado a un trabajo, a la fama, en fin, por Cristo. Bueno, ya la primera parte la tienes. Y lo que sigue, lo tienes que realizar para dar fruto en abundancia y ser luz para el mundo, en el mundo y con el mundo, sin ser del mundo. Por eso este día quiero invitarte a pensar, ¿qué te falta para ser esa luz en el mundo? ¿Qué necesitas para brillar? No con tu luz, sino con la luz de Jesús. Y que puedas decir como Jesús decía, yo no digo las cosas que yo quiero decir, sino las del Padre. Tú dirás, yo no digo las cosas que yo quiero decir, sino las que dice Jesús. Yo no actúo si no es del lado de Jesús. Yo no camino si no es con los pasos de Jesús. Por eso, invitarte esta semana a hacer ese análisis, ¿qué me falta para ser luz verdadera? ¿Qué me falta para trabajar en estado de gracia y ser eficaz? ¿Qué no te duela el saber que no haces bien las cosas? Tu orgullo, písalo. Pisa tu ego para que sepas qué es lo que tienes que cambiar. Y por tanto, cambia. Cambia sin dilación. Busca, cambiemos, luchemos, trabajemos. Dejemos, en esta semana que se nos convoca a la marcha en favor de la vida, este 18 de mayo, no dejes de ir a las 9.30 aquí en la Ciudad de México, vas a poder ir en el Monumento a la Madre. Empieza por eso. ¿Qué necesito por ser luz en el mundo? Hacer una lista, poner lo que tengo que hacer, lo que tengo que quitar y darme a la tarea. Ojalá nos tomemos esto en serio para con Jesús poder decir que somos luz en el mundo y que el mundo, por nuestra acción, ya no vive en tinieblas.